¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende de dónde nos estén escuchando, damas y caballeros. Millenials, centennials, de donde quiera que nos escuchen. El espacio, Ognis, qué sé yo. Soy MaloxiOxi y hoy en este podcast me acompaña una persona muy importante, muy importante quizás para mí, para uno de nuestros amigos. Es una persona que de cierta manera lo conocemos, lo conozco, perdón, ya mucho tiempo. El señor, mi amigo, mi colega, el señor Brian Bermúdez. Brian, ¿cómo estás? Todo bien, todavía un poquito cansado por la rutina, tú sabes. Después de trabajar tanto, tanto, tanto. Trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, en mi caso, universidad y todo. Súper cansado, ¿no? Parece mentira, pero creo que la vida de un obrero es ardua. Y recalcando que un obrero no es que la persona que pasa afuera hace trabajo de fuerza. No, no, no. Hay personas que a veces me dicen, ¿sabes qué? No me digas obrero porque yo no cargo o yo no estoy en área de campo. A ver, somos contratados por el mismo empleador. Vamos las mismas horas a un lugar determinado a trabajar, sacarnos el aire. No quizás haciendo las mismas funciones, pero trabajando para un mismo objetivo, se podría decir, bajo determinados términos, incluso económicos. Ahora, no haces las mismas funciones, pero si eres un obrero, se puede decir un obrero sofisticado porque, qué sé yo, estás en área administrativa. Un poquito como que más top, pero nos pasa a nosotros en nuestro lugar de trabajo. Y llega el punto de que, por ejemplo, las personas de afuera, que nosotros le llamamos, o sea, la mano de obra, piensa que nosotros ganamos un poquito más solo por estar en oficina. Que no es así, señores. Que incluso es totalmente contrario. O sea, las personas que tienen, o sea, su trabajo es de fuerza, de aguantar sol, de estar fuera, ganan más. Y ellos, o sea, por el hecho de que estamos adentro, no aguantamos sol, no significa que tengamos un trabajo arduo. Porque el trabajo de ellos es físico, pero el de nosotros es mental. El estar todo el día de adelante en la computadora, sentado, cansa. Y bueno, este es nuestro primer podcast y de cierta manera lo estamos haciendo de manera improvisada. Como para que lo escuche las personas que están al tanto de la idea. Yo creo que un 80%, 90% de la población ecuatoriana es obrero. Hay que admitir, somos empleados. Y esta es la cuestión. Pero por el hecho que nos limitamos nosotros. Exacto, exacto. Nos limitamos. Y creo que en esta época el emprendimiento es muy importante. Pero antes de entrar a esa idea que creo que es importante, somos obreros, ¿sabes por qué? Porque no hay ninguna diferencia en cuestión de, a ver, ¿cuánto tú ganas? El sueldo básico. ¿Cuánto yo gano? Lo mismo. ¿Cuánto gana el obrero de afuera? Quizás un poquito más, pero no es que... Un poquito, o sea, igual 20, 30 dólares. Y los obreros que recién ingresan ganan el básico. Entonces, ¿cómo no quieres que se te llame o se te considere? ¿Cómo no quieres que se te considere un obrero? Si prácticamente es lo mismo. Es lo mismo. No es por menospreciar el trabajo de las otras personas, sino que... Y no es denigrante decir que eres obrero. Somos obreros. Somos, ya, ya, e incluso, tú dejas de llamarte obrero cuando tienes tu propia empresa y tú la diriges. Exacto. Y no hay nadie, no hay nadie encima tuyo, no hay nadie, absolutamente nadie encima tuyo que te mande. Ahí, en ese momento tú dejas de ser un obrero. Pero mientras tanto, si tú eres gerente, si eres jefe de tal lado, si eres encargado de tal área, siempre va a haber alguien encima tuyo y vas a tener que regirte a esa persona. El hecho de que ganes un poquito más, igual vas a seguir siendo un obrero, loco. Exacto. Lo único diferente es que te vistes diferente y estás con aire acondicionado. Eso podríamos decir. La diferencia. Un obrero sofisticado, o se podría decir un obrero aniñadito ya. Pero sigue siendo obrero, brother. No creas que... Ay, no, yo no soy obrero, papá, yo no soy obrero, mamá, porque yo no cargo ladrillos o... No me saco el aire afuera, no sudo. No, no, brother, no te creas especial porque estás ahí en cuatro paredes, en una oficina. Sigue siendo obrero, sigue siendo obrero. Y dime que no, pues. Dime que no tienes las deudas que tenemos todos. Incluso las personas adentro tenemos... O sea, hagamos referencia adentro a las personas que somos de oficina. Las personas adentro, las de oficina, y las personas de afuera que son los... Los que sí se sacan el aire con... Sí, 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 sí. O sea, las personas de adentro tenemos mucho más deudas que las personas de afuera. O sea, yo lo veo desde ese punto. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, ok, la mayoría de las personas que son obreras de clase de que tienen trabajo físico o hacen esfuerzo físico, ya tienen su familia, ya están conformados. Y si tienen deudas, pues bueno, son para dentro de su casa, dentro de su familia. Pero, ¿qué tipo de deudas tenemos nosotros, Loco? Sabes que, como somos jóvenes, de cierta manera nos dejamos llevar por el consumismo. Y a veces tratamos de aparentar mucho. Incluso, mira, que de una simple palabra, como obrero, y decir que no somos obreros cuando sí lo somos, y tratar de aparentar lo que no somos, comenzamos a gastar mucha más plata que teníamos pensada, y nos terminamos endeudando por la cuestión de aparentar y dejarnos llevar por el consumismo. Y caemos en ese sistema de oferta y demanda, en el cual queremos trabajar mucho más tiempo por querer... Porque tenemos más deudas. O sea, la demanda de nuestras deudas es mucho más. Y aún así, comenzamos a trabajar mucho más, y creemos que vamos a ganar mucho más. Pero no, seguimos atrapados ahí mismo y adquirimos más deudas. ¿Por qué crees que estamos aquí? Exactamente, señor. Porque, o sea, hay, claro, hay una necesidad. Y la necesidad de ahora nosotros es cubrir nuestras deudas. Poder pagar la universidad, poder pagar nuestro transporte de diario. Nuestras... Nuestros lujitos, 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 por ahí, que les debemos llamar. Salir con alguien, no es que es barato. O sea, somos de Ecuador, vivimos acá, y no es barato salir con alguien. Son 40 dólares, ¿cuánto ganas? Por lo mínimo. 40 dólares así, vago, ir al cine, comprar una hamburguesa a tu novia. Y bueno, y ya después si te vas con esa cuestión de que ya eres novia, tienes que llevarla a un lugar donde la pueden pasar bonito y toda esa cuestión. Cuesta, cuesta. El amor cuesta muchísimo. Bueno, en lo que sea, en lo que sea, en lo que sea. Ah, bueno. En lo que sea cuesta, porque ni... No, que sí, brother, tú tienes carro, no tienes carro. Chuta, tienes carro ahora hasta la gasolina. O sea, el combustible, estamos terribles. Pero bueno, es algo que no nos vamos a meter ahí, porque no es los parámetros que queremos tocar en esto. Sí, porque, bueno... Es muy polémico. Que si quieres salir con agujeros por ahí, quién sabe. Pero es preferible que no nos vayamos por esa vida, porque a la final ni salimos. Pero es cierto, es cierto, la vida es muy cara. Y siendo latinoamericanos, sufrimos de esa mentalidad un poco pobre también de seguir perteneciendo al sistema. Y como tú decías antes, no emprender. Claro, o sea, nos conformamos. Somos conformistas, somos muy conformistas, y me incluyo. Porque sé que podemos hacer más. Sabemos que podemos hacer más, pero... Chuta, ¿sabes qué? Me da pereza ir hoy para mañana mejor. O sea, dejémoslo para mañana. Oye, ¿sabes qué? Me dices, no, vamos haciendo esto, lo de aquí. Chuta, brother, como que no tengo plata ahora. Podemos perder la oportunidad de la vida. Imagínate, supongamos algo hipotético. Que nosotros lo que estamos haciendo ahora, en un futuro de sus frutos. Que esperamos que sea así. Esperemos que sea así. Y si yo, o tú, o quien posiblemente se nos una a lo que estamos haciendo, no hayamos concluido esta idea, luego nos hubiésemos arrepentido, ¿no? Y sabes, nos vamos a arrepentir y viendo cómo otros sí lo pudieron hacer. Claro, porque tratemos de ser los pioneros. Porque hay muy pocas personas, no decimos que somos los primeros, pero hay muy pocas personas aquí que se dedican a esto, el podcast. O sea, comenzamos así. Sí, sí. Mostrar los rostros, así, solo audio. Aunque ustedes no lo crean, no lo crean, no lo crean. Todo esto está siendo realmente improvisado. No hay nada escrito. Dos micrófonos aquí. Con una media aquí, una media de Spiderman. Aquí viendo frente mío dos Power Rangers, uno amarillo y uno rojo. No tenemos nada de guiones y nada. Pero, ¿sabes qué? Es que tenemos texto. Tenemos harto texto en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque sufrimos, vivimos, gozamos. Y, de cierta manera, esas vivencias a veces se quedan para uno o para dos o tres personas. Y las anécdotas. O sea, las anécdotas que esperemos poderlas compartir en adelante. Y lo que sufre Maloxi-Oxi, Jair Pineda, la persona como tal, no el personaje, Jair Pineda, lo sufre mucha gente. Y así como Brian Bermúdez sufre de muchos desamores, deudas, vivencias o qué sé yo. También lo sufren otras personas. Y de seguro se van a sentir identificadas. Van a decir, ¿sabes qué? Yo soy como ese tipo de ahí. Yo soy como ese soplador. Claro. O sea, van a decir, chuta, ¿y este man que está hablando de mi vida o qué? O me está también espiando como las redes sociales. Es como cuando a veces tú estás con el tema del desamor y vas en el bus o te topas, qué sé yo, con una música que te aparece ahí en el Spotify. La canción. Y la canción comienza a decir cosas que te pasan, como una premonición. Y dices, ¿a mí me pasa? Y tú estás como que, ¿es cierto? Y esperemos que este podcast, este audio, de cierta manera pueda llegar a muchas personas y se sientan identificadas con lo que nosotros vivimos. Porque somos iguales. Somos el vecino ese que está al lado de tu casa haciendo bulla a altas horas de la noche. Y eso, somos eso. Porque ahora estamos 22 de noviembre, octubre. De octubre. A las 9 y 54 de la noche. Imagínate. Luego de hacer como 20 mil intentos para grabar una intro, un video de él, de Yairi. Sigan mi canal de YouTube, maloxyoxy, me encuentran. Mi cuenta de Instagram, arroba maloxyoxy. A Brian, ¿cómo te pueden encontrar? Brialex 2000. O sea, lo más importante es Instagram. Tienes como que darle algo más recordable a la gente. Brialex. Brialex. Esperemos, esperemos. Ya pronto, o sea, ahora unitarios, luego vemos y abremos canal de YouTube, canal de TikTok. Lo que intentaremos hacer es entrar en Spotify. En Spotify y en Apple Music creo que hay. O sea, no estamos muy inmersos en el tema. Pero esa es la visión. Esa es la visión. Eso es a donde queremos llegar. A donde queremos llegar. O sea, no decir, ah, ir por la calle, que háganos ese tipo del podcast. No, o sea, queremos que nos escuchen, pasen un buen rato, se rían. O sea, es que mientras tú estás trabajando, mientras estás escuchando al vendedor o estás escuchando a tu cliente, estás con un auricular y estás escuchando lo que nosotros decimos, las ocurrencias. Y literal, lo que estamos haciendo es tan puro que se escuchan de fondo. A la señora, yo creo que está vendiendo algo. No sé qué está vendiendo, qué bollo, ayaca, qué es. Ah, la basura. Están recogiendo la basura. O sea, nosotros que somos, a ver, no quiero decir pueblo porque somos Ecuador. No, esto es Ecuador, esto es Guayaquil. Escuchar a esas personas tarde o, gracias a Dios, no hay boya porque si no se pudiera hacer el podcast de manera correcta. Pero esos somos, esa cuestión de sufrir, de esas anécdotas que no lo sufre, brother. En algunas ocasiones hay personas que crecen con eso y saben, o sea, el típico niñito que nació en Cuna de Oro, viejo, ¿qué experiencia de tu vida vas a tener? O sea, tienes todo, ya tienes todo. O sea, ya sales al, naces y ya tienes todo. O sea, ya de por si tienes tu carro, tienes tu teléfono, tienes tu casa, tienes todo, ya tu vida hecha. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Claro. Hemos tenido que estudiar, hemos vivido tonterías en el colegio. Pero, ¿sabes qué? Imagínate crecer con tanta facilidad todo y no tienes historias que contar de lo difícil que fue. Cuando seas viejo. Claro. Eso es que te hace, o sea, imagínate sentarte con tus nietos o lo que sea y decir, ¿sabes qué? Yo lo tuve todo. No tuve que luchar por nada y yo siempre tuve. Y en cambio nosotros sufrí esto, me humillaron. Tuve que pasar por esto, tuve que pasar mala noche. Haciendo un podcast, la señora de las ayacas, de la basura de que era, comenzó a ser muya. Entonces, esas anécdotas que pueden ser vergonzosas en algún punto, porque en algún punto uno uno como que le da vergüenza decir, ¿sabes qué? Yo vengo de ahí, yo soy de ahí. Pero no, tienes que estar orgulloso de donde vienes. Tenemos que defender de dónde somos y cómo somos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como a veces decían profesores de actuación cuando yo estoy en el colegio, cuando se está haciendo una producción audiovisual, no todo el mundo, no toda una producción o una serie se hace de galanes. De maravillas. No. De Alicia en el país de las maravillas. Puede haber una protagonista guapa y un protagonista guapo, pero esos protagonistas necesitan de personajes secundarios, con defectos y virtudes, para hacer una buena trama. O sea, algo más pegado a lo natural. A lo natural. A la vivencia. Porque, seamos sinceros, la belleza y toda esta cuestión bonita, no somos. O sea, esa cuestión nos la han vendido la televisión, el cine, por mucho tiempo. Y no es así, no es así, no es así. Nos hemos acostumbrado a un sistema en donde todo lo que vemos en televisión pensamos que lo vamos a encontrar en la calle. Claro. Bueno, retomando lo que tú decías, lo del niñito que nace en cuna de oro, que no tiene nada. O sea, imagínate tú llegar, porque la mayoría de estos niños tienen, los padres son dueños de una empresa. Claro. De una empresa. Llegan a la empresa y se dan como bacanes y decían, ah, ya que sí, todo esto, lo de aquí, lo de aquí es mío. O sea, pero no sabes cómo funciona. No sabes ni cómo funciona ni lo que tienes que hacer. O sea, ni cómo decir, sabes que tú hay que sacarme la madre para tener este teléfono o esta pluma que tengo aquí en la oficina y poder mandar al resto que tengo ahí. O sea, yo, 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 y a veces nosotros la mayoría de las personas pensamos, por eso digo que no salimos de esa burbujita que nos encerramos nosotros mismos. O sea, decimos, chuta, ¿por qué no hubiese nacido con mis padres que tengan plata, que tengan carro, que tengan una casota? O sea, ¿para qué quieres tener todo? Cuando creo que más divertido en la vida es ir logrando eso poco a poco, aunque nos cueste, aunque nos ahorquen en cierto momento las deudas, porque todo gira en torno al dinero. Claro, claro, claro. Aunque eso, o sea, es lo divertido, lo que le da a la vida. Y sabes, también hay que salir de ese miedo. ¿Por qué? Porque hablando de lo que tú dices, del niño que de cierta manera el papá es dueño de una empresa y llega ahí como que esto es mío, esto es mío, mucha gente prefiere pertenecer a ese sistema y ojo, un obrero, te puedo jurar que un obrero, una persona de área administrativa o de campo que está ahí, te puedo jurar que ese man sabe todo lo que pasa en la empresa y cómo funciona y cómo debería funcionar de buena manera. Cosa que no sabe el que va a ser el futuro heredero, perdón, el que va a heredar esa empresa. Sí, o sea, y como tú dices, te lo puedo asegurar, claro, ¿por qué? Porque esa persona tuvo que sufrir o va a tener que pasar ciertas peripecias para llegar a donde está. Y conoce todas las áreas porque fue desde abajo. Exacto, fue escalando, fue, o sea, vamos al hecho de no menospreciar, tuvo que barrer, tuvo que hacer esto, tuvo que hablar, tuvo que ir a caminar, tuvo que sacarse el aire, pasó a la área administrativa, tuvo que pasar miles de horas en una computadora. O sea, y ya luego llegar a ese punto en donde eres encargado, ¿qué dices? Chuta, o sea, la persona lo va a hacer bien. O sea, no tanto por el hecho de la remuneración que vaya a recibir, sino porque tuvo que trabajar, tuvo que sacarse el aire y es el orgullo y un buen sentimiento que vas a tener o tiene esa persona para, ya estando en esa posición. Sí, sí, sí. O sea, la parte obrera y la parte que manda, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez un profesor de inglés decía, ustedes tienen que sacrificarse mucho para que en un futuro puedan disfrutar esos días que estuvieron tan ajetreados o que fueron, entre comillas, oscuros para ustedes. Entonces, porque nada nace de la nada o nada cae del cielo. Dice, lo único que cae desde arriba es la mierda. Así me digo, así me digo. Lo único que cae desde arriba es la mierda. ¿Y el agua? Y lo único que puede llegar de aquí a mañana a llegar a tener dinero de la nada, de la noche a la mañana, es un dealer. Entonces, las dos cosas suenan, son como que terribles, ¿no? Pero lo que nace desde abajo y va creciendo y va creciendo, en retrospectiva, tú ves y dices... Claro, porque comienza desde una huevadita, una semillita y se comienza a ser un árbol inmenso, pero con años y años y metamorfosis y transformaciones. La metamorfosis es de los animales, Jair. No, en las flores. No, sí es de las flores. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Te lo juro. Bueno, y a las personas que nos estén escuchando, que lo digan. A ver si estamos correctos. Sí, o fotosíntesis. Fotosíntesis es de las flores. Fotosíntesis. No, esa... Igual nos corrigen ya, porque a la final, como ya es tarde, estamos hablando un poco de incoherencia. Y a ver qué sale, a ver qué sale. Porque mira, 19 minutos sin escribir nada. No, no, imagínate escribiendo. Imagínate escribiendo, puchita. Y escribiendo que... Teniendo pautas y todo. Y eso que tratamos de no alejarnos mucho del tema de que empezamos, ¿no? De los obreros. Seguimos ahí porque todo va como que concadenado, ¿no? La cuestión de ser obrero, de identificarte como tal. De cierta manera pertenecer a un sistema, de la cuestión de tener ese miedo. El sistema consumista. De tener ese miedo también, de no querer emprender. De no emprender, de no salir de la burbuja, de ser lo que somos. Somos conformistas. Sí, sí, sí. De encerrarnos y decir, mañana, o sabes que no es para mí, o quizás no la doy ahí. Ajá. O sea, ¿quién iba a imaginar tú a los 18 años que tú ibas a estar en el 2021 haciendo esto? No. O, no sé, haciendo tu trabajo. Y la cuestión es que, escuchen, nosotros que somos jóvenes tenemos la posibilidad de comernos al mundo. Es verdad. Pero también, si nos llega a ganar la pereza en algún momento, no vamos a llegar a nada. Y cuando tengamos, te lo puedo jurar, tenemos 50, 60 años y nos mantuvimos en el sistema, vamos a decir, ¿qué verga? ¿Por qué no me arriesgué? Perdón, perdón, que se me salió lo guayaco. Es lo guayaco. Sí, sí. Esperemos que podamos mantener este tipo de léxico, porque, o sea... No, no queremos ser patanes tampoco, pero es lo guayaco, es lo guayaco, es lo guayaco lo que se sale, lo que se sale. O sea, tampoco es que vamos a estar insultando cada rato, pero ya está en la sangre. Sí, sí, se sale a veces. Y eso, ¿no? Del sur, del sur, somos del sur. Saludos a la gente de Guasmo Norte, de Guasmo Sur. No damos lugares específicos, porque ya, pues... La delincuencia está terrible. No, ustedes saben que nuestra gente un poquito a veces suele dar mucho cariño y no queremos tanto ya. Cariño con esas cosas que llaman balas, ¿no? No, 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 la gente de mi sector es tranquila, es tranquila. Sí, es tranquila, es tranquila. Les envío un abrazo si nos está escuchando alguien. A nuestros compañeros del trabajo. Claro, claro. Que van a ser nuestros primeros oyentes. No, no los podemos... No los podemos mencionar en sí. No los podemos mencionar. Una de esas personas va a estar aquí con nosotros, esperemos. Y, oigan, tiene sus ocurrencias. Y hay muchas anécdotas, sí. Tenemos... Es que tenemos que escribir algo bonito para no salir de los esteros y caer en Mampasinghe y después a Urdeza, ¿no? Entonces, vamos a tratar de darle forma a esto, pero básicamente va a ser así. Algo así, un conversatorio. Una tertulia, una mesa redonda entre amigos y diciendo, ¿sabes qué? La estamos cagando o cómo podemos salir o toda esa cuestión. Resolviendo problemas cotidianos. O sea, hablando de cosas cotidianas que nos pasan. Incluso ni siquiera resolviéndolo. Hablando porque... Hablando porque igual los problemas en algunas ocasiones las tenemos... Las soluciones las tenemos ahí, pero... Nos cuesta. Nos cuesta a veces... Cuesta a veces darnos cuenta que lo que estamos fallando es eso. Es eso. Y peoramente aceptar un consejo de alguien. ¿Quién somos nosotros también para aconsejarlos, pues, no? Sí, sí, sí. Y yo creo que a veces tenemos una idea tonta, 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 que yo no sé quién... No sé cómo se puede concebir. ¿Cómo se plantó? Cómo concebir esta idea de que crees saberlo todo y no se puede saber todo en esta vida. Siempre vamos a ser ignorantes. Vas a morir siendo ignorantes. Ignorantes, porque vivimos en un planeta que relativamente es grande. ¿Y cuántas cosas no hay? Ingenieros en no sé qué cosas, ingenieros en otras. Que hasta tú en tu propia universidad ni siquiera sabes cuántas facultades y cuántas carreras hay. Mírame, que me pasó con una compañera que yo le pregunto, porque en mi universidad estudiamos por clases, ¿verdad? Y tenemos... Bueno, no sé cómo son los restos de universidades. Estamos mezclados los de diferentes carreras. Ya. Y, por ejemplo, yo le estaba preguntando, ¿qué tú estudias? ¿Tú qué estudias? Nos pasó esto ahora poco. ¿Cuál es tu vocación? Mi vocación es ser... Ella dice, mi vocación es ser turista. Ya. Viajar, viajar por el mundo. Eso es lo que me gusta. Y le preguntan, ¿qué es tú estudias? Y le dicen, fisioterapeuta. Uf. O sea, que... Como que medio... O sea, es totalmente diferente. Es como que estés estudiando música y que hagas... No sé, seas un... Ayudante enfermería. Y, ¿sabes? Eso me pasa a mí. Yo estudio comunicación y trabajo en un lugar que no... Que no está relacionado. No está relacionado. Por un pelo. Y, qué sé yo, puede ser quizás la necesidad, que creo que es mi caso. Es eso. O, en otro caso, una falta de identidad. Si es que tienes la cuestión económica, creo yo, no sé, la verdad. Estoy hablando así por... Por hablar. Por lo que yo percibo. O puede ser la cuestión que no tengo clara la idea de qué quiero hacer. Pero, en mi caso, creo que también debería ya ir apostando a lo que estudio, ¿no? Porque, por ejemplo, pago una mensualidad para hacer algo, para hacer a alguien dentro de una rama. O sea, si lo estás haciendo aquí tú ahora, lo estás pegando. O sea, estás haciendo lo que tú estás estudiando. Por ejemplo, yo estudio negocios internacionales. ¿Y qué hace un estudiante de negocios internacionales aquí hablando? Pero, no, es que todo es comunicación. Todo, todo. Todo es comunicación. Incluso, relacionando mi carrera con lo que estamos haciendo. Oye, si no tienes una buena oratoria, aún no puedes hacer nada. Es que la cuestión es persuadir y siempre tratar de llegar a la otra persona para todo. Que esperemos que hagamos eso. Claro, claro. Y no te pasa, no te pasa, hablando con la cuestión de lo que comenzamos. Yo trabajo, yo trabajo, perdón. Digo, yo estudio en una universidad que de cierta manera se puede ver distintos estratos sociales. Sí. El que tiene, el que no tiene, el que realmente la, para estar ahí se saca la honorable. Y no te das cuenta que a veces te pones a comparar y dices, ya este mal la tiene tan fácil y aún así no, no te gana. Y aún así no aprovechan, no. No te gana. Tengo compañeros que han perdido materia y les da igual, oye. O sea, pagan mucho más que yo por materia. Si yo pago, supongamos, 100 dólares, ellos pagan 500. Y no les importa. O sea, para nosotros que somos obreros. Que nosotros nos pagamos nuestra carrera. Nos duele. Nos duele. Pero bueno, a veces por vaguerías. A veces nosotros hacemos el mayor esfuerzo por salir trabajando de 8 horas. Lo que nosotros ganamos nos paga la universidad. Imagínate lo que nos tenemos que inventar para poder sacar algo. Hacemos malabares para subsistir. Realmente lo hacemos porque, a ver, aunque nosotros vivamos con nuestros padres, comienzan a haber necesidades. Necesidades propias. Vestimenta, que pagas tu plan de teléfono, porque hoy en día no puedes andar sin plan. Y la movilización. O sea, tampoco te mueves por el aire o qué crees, que Goku, que te puedes teletransportar. Exacto, exacto. Entonces, hablando del tema que empezamos, ser obrero es duro. Es jodido. No solamente trabajar ahí, sino que con ese poco dinero. Hacer de todo. Hacer mucho. Es complicado. Incluso, imagínate tú, nosotros somos obreros que no tenemos cargas. No tenemos mujer, no tenemos hijos. Imagínate las personas que tienen tres hijos, una mujer o dos mujeres. O sea, no, no, no. Vamos a dar un ejemplo sano. Tiene una mujer y un hijo y aún así está estudiando. Chuta. Y aún así está estudiando. Pero te doy por sentado que esa persona valore el estudio. Y valore el estudio. Claro, eso sí. Llega más lejos porque sabe, brother, sabe que... Sabe lo que tuvo que pasar para llegar. Un dólar cuesta. Para lo que paga Ecuador la hora laboral aquí. Cuesta ganarse esa hora. Un dólar... ¿Cuánto representa? ¿Cuánto es una hora en relación a un soldado básico? Creo que es un dólar y algo y medio. Un dólar y quince, algo así. O sea, estar... Un dólar treinta por ahí creo que es. Ponte a martillar una hora para ganarte un dólar. Y que te lo gastes en tres pasajes. Que te trepes al bus con tu mujer y tus hijos. Son noventa centavos. ¿Se te fue el dólar? Se te fue. Y ya. Y en esa hora... En un viajecito por la aerovía también. Porque... Depende de en qué trabajes. Pero esa hora cuesta ganársela. Sí. Y, bueno, tampoco es eso. Sino que... O sea, mientras más tú ganas, más gastas. Eso también. Eso es lo... Eso es un dicho. ¿No te pasaba que cuando... Antes de ser obrero... Antes de salir a la vida real... Que tú sales y dices... Ay, mío, es que no sé... Una vez es cuando... Estoy en esa época de la adolescencia... Del colegio, del colegio. Del colegio y... Oye, cinco dólares eran bastantísimo. Claro. Yo... Y aún así... Y aún así... Uno llega a ser ingrato con los papás. Sí. Y dice... Ay, es que está muy poco porque... Es muy poco. A mi amigo me engañito... Le dan diez dólares. Le dan diez. Le dan diez dólares mensuales. O semanales, ya. Semanales. Ni tan lejos. Y tú en ese momento que perteneces a ese... Estrato. Esa situación. Esa situación. Es un grupo porque... Porque es un grupo de estudiantes jóvenes que no saben nada de lo que es la vida. Tú dices... Ay, qué bonito que es comer y toda esa cuestión. Pásarla bien. Verlos como comen. Un ratito. Verlos como la pasan. Que los manes, tú los ves y están comiendo la mejor empanada, la mejor hamburguesa, lo que sea. Mira, tenemos las dos caras de la moneda. O sea, Jair estudió en un colegio fiscal. Yo estudié en un colegio privado. Pero son las mismas situaciones. Son las mismas situaciones. Aunque... O sea, yo estudié en un colegio privado, pero no... Tampoco súper enniñado, ¿no? O sea, mi caso era que mi papá sí me compraba mi lunch. Claro. Y yo, chuta, yo veía como algunos sí se daban el buen lujo de comer ahí en el bar. Claro. Tampoco era la gran cosa, pero... O sea, yo valoré eso. Yo valoré eso. Pero ya luego, cuando fui creciendo, fui creciendo. Ya tuve mis 16, 17 años. Yo dije, pero ¿por qué mis viejos no me dan plata? Yo creo que es más económico que me den plata. Pero la mentalidad del joven, ¿no? La mentalidad del joven. Pero ya hoy en día, oye, tienes que sacarte la entreputa para poderte comer algo. Y es caro. Y es caro. Es caro. Aunque no lo crean, a veces decimos nosotros... Por ejemplo, en mi caso. Cuando yo estudiaba, me daba mucha vergüenza que me envíen comida del día anterior. El calentado. Me daba vergüenza. Y ahora que soy grande, puedo entender de que eso es aún más rico que lo que venden afuera. Y aún así... Más saludable. Claro. Y es más económico. Y tus padres te lo enviaban con el mayor del amor posible y la atención. Porque no querías que de cierta manera pases hambre. O sea, y tampoco se desperdicia la comida. Claro. Sí. Oye, tú en tu casa te cocinan no para las personas justas. Siempre sobra. Siempre sobra un poco. Siempre queda. Y a veces uno eso no lo valora. Y es ingrato. Nosotros hacemos hoy en día eso. Sí, y ya hoy en día ni siquiera nos da vergüenza. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que ya nuestros papás ya de cierta manera no tienen esa obligación. Ya, hombre, 25 años yo. 21 años. 21 años. No tienen esa obligación de... De estarnos alimentando. Como que fuéramos qué. Ah, muchacho de mierda que ya estás trabajando. Ya trabajas, tienes pelos en donde ya sabes. Y tengo que estarte todavía dando... Bueno, si mi mamá me escucha. O sea, pero a eso vamos. Que en esos momentos donde no conocíamos la realidad... No lo valoramos. No lo valoramos. Y lo menospreciamos. Y hoy en día... Y hoy en día... Es un tesoro. Lo hacemos. Porque te lo juro que yo llevo a veces que si me sobra algo de comer, yo lo llevo. Y aún así, si hay una botella reciclable en la cual puedo llevar coladita o lo que sea, voy y digo, eso es bueno. Bueno, pero imagínate, a mí sí me daba vergüenza y creo que no soy el único que te daba vergüenza llevar esa botellita ya usada con alguna colada o con alguna... Incluso me acuerdo que a veces ponían la cola de la de litro, me la ponían en un frasquito. En un frasquito o en una cola que no pertenecía a esa marca. Por ejemplo, un spray y me ponían cola negra. Ya. Ya. Entonces, o sea, el que te daba un poco de vergüenza sacarla porque te veían tus amigos que... ¿Y qué es eso, güey? Que compraban en el bar. A veces yo tenía compañeros que yo decía, putz, ¿el papá de dónde está? Y era el típico niñito que tenía los papás en los Estados Unidos y que... Y aquí va lo raro, ¿no? Ajá. Te digo porque he conocido amigos que dicen, no, que siempre había el pana que tenía plata. Sí, 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 siempre hay. Y de colegio fiscal, de colegio fiscal. O sea, no es por decir que no tengan ni decir que no, que son. O sea, es raro porque si tú vas a un colegio fiscal es porque no te alcanza para... No, o sea, no tienes los... Tus padres no tienen los recursos como para poder costearte una escuela privada. O sea, pero el man se gastaba mensualmente 20 dólares en comida, en comida, en comida. O sea, si tienes 20 dólares para gastar en comida, ¿por qué no te pagas una buena educación? ¿O le pagas una buena educación a tu hijo? Yo creo que hacían esa compensación porque, o sea, decían, ¿sabes qué? Vas a un colegio fiscal y, bueno, de cierta manera compensaban con un buen lonche a la final. Mira mi caso, mira mi caso, en mi colegio. Y pasaba lo mismo, exactamente lo mismo. Pero el pana no tenía los libros. ¿Ya? No tenía los libros, no tenía el cuaderno. O sea, y yo me quedaba como que, chuta, tienes para comprarte eso. Y el man tenía el buen teléfono. ¿Ya? El niño que tenía el mejor teléfono, que andaba con su relojazo. ¿Ya? Fue perfumado, pero no tenía... Le hacían falta algunas cosas que eran necesarias. Me imagino que totalmente inculcado por los padres. ¿Ya? O sea, date cuenta que la misma situación pasa en los dos lados. Pasa en los dos lados. Y pienso de que esto de conformarnos, de ser conformistas, erradica desde nuestra juventud. Desde el hecho de que ya tenemos un poquito más de raciocinio. O sea, que decimos, viejo, ya como que ya en dos años ya me graduo. ¿Qué voy a hacer por la vida? Sí, sí. Ya comienzo... Los que tienen su papá, que tienen empresa, pues bueno, ya no les importa. Pero los que estuvimos... No, no todos, por si acaso. No, no todos. Ha de haber muchachos que realmente les gustan y aprovechan. Sí, sí. No, no es que estamos... A ver, no somos resentidos sociales tampoco. Sino que estamos, de cierta manera... Generalizando. Los casos, generalizando. Dando nuestra perspectiva de lo que hemos vivido. Sí. Sí, sí, sí. O sea, este... Por ejemplo, como tú dices, sí, claro. Hay el niño rico, sí... Bueno, rico, entre comillas, ¿no? Sí tiene su papá. Hay unos que lo aprovechan, que lo aprovechan y le sacan el triple de lo que ya tienen. Sí, sí. Un aplauso por esas personas, porque dan plazas de trabajo. Sí, sí. Y nosotros que tuvimos que verlo desde ya... O sea, en mi caso, yo no sabía de qué iba a trabajar. Ya. Yo me gradué de 17 años, tuve que esperar hasta mi cumpleaños, que no pasó dos, tres meses de que me gradué. Y no sabía qué hacer. Si no fuera por una tía, yo no hubiese comenzado a trabajar. Una tía, yo comencé a trabajar como profesor. ¿Cómo profesor? ¿Cómo profesor? Un pelado de 18 años, ¿qué iba a enseñar? ¿O cómo iba a enseñar? O sea, desde ahí, desde ahí. Pero, ¿qué es lo bueno que sería que en el sistema educativo que se inculque? Y creo que ya lo están haciendo. Que se inculque el microemprendimiento. O sea, tampoco el... O sea, si tú lo implantas en la educación, no es que vas a decir, se te van a llenar de empresarios el país. Porque hay personas que la van a dar y hay personas que la van a dejar a medios. Claro, y el emprendimiento... Sí, 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 sigue. El emprendimiento, de cierta manera, te hace ser un poco más visionario. Y responsable de tus cosas. Porque no es que se va a llenar de empresarios todo el país, no. Va a haber mentes creativas en las cuales uno va a tener el poder económico, adquisitivo. Y va a apostar por esas mentes. Los va a apoyar. Las personas que ya tienen, los van a apoyar. Claro, sí, sí, sí. Y sabes, que de cierta manera, creo que deberíamos ser afortunados, de cierto modo, de pertenecer, no ni a un extremo ni al otro. Porque de cierta manera nos hace más creativos. Porque sabemos cuáles son las necesidades. De dónde venimos y dónde vamos a llegar. A dónde queremos llegar. Y tenemos la perspectiva de muchas necesidades, muchas, muchas necesidades que pasamos. Y le podemos dar una solución en un futuro. Y las grandes mentes, grandes mentes, personajes, grandes, 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 de todos los ámbitos. Ciencia, deporte, economía, empresarios. Todos los grandes fueron pobres. Y vinieron de abajo. La sudaron para estar. Fueron pobres. No es que fueron... No es que Elon Musk, ya el man tenía todo ya hecho. ¿No? Walt Disney, Chaplin... Jeff Bezos. ¿Bezos, verdad? ¿En qué? Jeff Bezos. Ajá, ajá. En el Amazon. Y todas esas personas vieron que desde su perspectiva había una necesidad que había que cubrir. Pero si ellos no hubieran visto esa necesidad o lo hubieran tenido todo cómodamente, esas personas no hubieran asistido. Nunca. Y son personas de ejemplo. Son personas a donde nosotros queremos llegar. Exacto. Entonces, ¿cómo para... Concluir. Concluir y no... Este meollo, este primer capítulo, primer teaser. Este piloto. Teaser, teaser. Igual tenemos que como que aprender a turnarnos, ¿sí, no? Como para no cruzarnos ahí. Suena lo que suene. Para no cruzarnos ahí. Esto ha sido como un piloto, se puede decir, de lo que queremos hacer. Oye, 38 minutos, viejo. Y pensamos que no teníamos texto. Ahora imagínate con texto. Sí, sí, sí. Hay que ponerle... Sí, sí, sí. Entonces, nada, señores. Si eres obrero, siéntete como tal. O sea, lo eres. Eres... Eres... Eres obrero. Sea orgulloso de lo que eres. Claro, no tengas... No tengas esa vergüenza de decir, ¿sabes? Que soy negro, soy blanco, soy amarillo, pertenezco a esta clase social, vivo acá, no sé qué. Soy obrero, algo, o sea... Brother, es preferible que la gente sepa en qué punto naciste o de qué punto eres para que en el futuro veas a qué punto llegaste. Porque si tratas de aparentar que eres de un punto alto, ¿qué sentido va a tener cuando ya estés realmente en ese punto? No, no tiene ningún sentido. No. Entonces, señores, los invitamos a que si les ha gustado... Nos dan su feedback. ...nuestra charla, puedan interactuar y decir, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo, ¿saben qué? No estoy de acuerdo. ¿Saben qué? Ustedes son un par de locos ahí que no tienen nada que hacer. Pónganse a hacer otra cosa. Que nos digan hoy, ¿sabes qué? ¿Te falta un poquito más de gesticulación? No sirve. O habla de estos temas, o diga esto, o ¿sabes qué? Está muy bien. Y dale, dale, dale. ¿Sabes qué? Yo pienso esto, ya estoy cansado, quiero votarme. También te vamos a escuchar, amigo, y a la final le hacemos un podcast diciendo, ¿sabes qué? Características de un jefe, qué sé yo. Me pongo a inventarme. Pero les damos las gracias para los que se hayan quedado hasta el final. Son 40 minutos, vivo. Esperemos no causar esto, que no se desenganchen hasta este punto. Sí, sí, esperemos que no se hayan aburrido con nosotros. Y bueno, por mi parte, que me sigan en mis redes, arroba maloxioxi en Instagram. No, a mí no. Es que no me importa, loco. O sea, lo que me importa es poderla pasar bien. Y que nos escuchen y, bueno, poder saldar nuestras deudas. ¿Te parece? ¿Te parece? Bueno, señores, muchísimas gracias. Los vemos pronto. Los escuchamos, los leeremos. Ustedes nos van a escuchar a nosotros, pero muy pronto. Y más seguido, más seguido, de verdad. Sí, esperemos. Esperemos que, sí, o sea, el punto alto de esto es poder tener nuestro podcast con video, tener invitados, tener personas célebres. Uf, esperemos que sea así. O sea, si tienen mucho apoyo, no duden en que vaya a ser así. Así es, señores. Nos despedimos. Chao. Chao. Pásenla bien. Buenos días, buenas noches. Lo que sea. Y buenas tardes. Depende a qué hora nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Chao. Chao.